Tu mañana, va y cachicha. Ese anuncio que ha hecho el presidente, el expresidente Leónel Fernández en el día de ayer, debe poner el acelerador en el PRM. Yo tengo días aquí, no me voy a cansar de decirlo para que después no digan que yo no lo advertí. Yo tengo días diciéndole al PRM, al presidente y al gobierno, que si no se ponen rápido las pilas, resuelven los temas con su partido, los temas neurálgicos como 30%, canasta de los productos de primera necesidad. Ya Ramón Alburquerque, ustedes vieron lo que dijo. Sí, pero lo de Ramón Alburquerque fue un presagio exagerado, profesor. Pero lo que le estoy diciendo es, oye aquí, Leónel anunció ayer. Lo siguiente, vamos a ver. Leónel dijo, a partir de marzo salgo a recorrer el país. Gran cosa. Y ninguna pandemia me va a detener. Gran cosa. No, gran cosa está bien. Ahora, gran cosa. Usted dice gran cosa. Linares, yo lo estoy diciendo. Gran cosa. Gran cosa, salió a recorrer el país. Ah, es que no puede salir el sur. Señores, señores, más que él, puede salir. Tanijo no puede. Lo que pasa es que ha sido. Lo que pasa es que ha sido siempre un grupo de vagos que ha estado ahí. Un grupo de vagos. Yo se lo dije a ustedes. Señores, yo le dije hace unos minutos. Ajá. Yo soy un PRDista a la antigua. Sí. Al estilo José Francisco Peña Gómez. El único candidato que tuvo el PRD, que sacó tres veces a las calles el PRD. Al estilo de Peña fui yo. Tu mañana. Bye, cachicha.